Por el 2016 me recuerdo una nota en Universo Valdano de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para el estilo de los equipos grandes. Así que, bueno, ahora va a tener la posibilidad de, con esta llegada de tantos futbolistas, que va a tener ocho, poder desplegar todo lo que él busca, lo que quiere. Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida, no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende de que no todo es una sola cosa. Y evidentemente es muy respetable lo que opina, porque él tiene la capacidad de haber convivido con su etapa en Barcelona muy buena, con enormes futbolistas, grandísimos entrenadores, enormes éxitos. Y bueno, ahora a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente será muy bueno. Sí, demà és un altre final per nosaltres. Sabem de la dificultat, juguem contra el vigent campió de la competició, de la Lliga, un equip molt dur, molt difícil, amb un entrenador que els treballa molt bé, que els té treballat els últims 10 anys i que saben jugar pràcticament de memòria. Però bé, juguem a casa, amb l'ajut del públic, tornem a jugar al Camp Nou després d'un mes i mig, un mes i mig, el calendari ha sigut molt bèstia per nosaltres. Bueno, vamos, decidiremos mañana, pero los dos están disponibles, están en un buen estado físico los dos, quizá a dama un pelín más, pero los dos han venido muy bien y con mucha ilusión y ganas de verles ya en el equipo. Lo que hubiera sido un medio campo con Xavi Hernández y Simeone, hablo de los dos en su etapa como jugador, ¿no? Sí, sí. En combinación se hubiera antojado, ¿no? Aquí está la gráfica de cómo se han movido uno y otro. Barcelona tocó un poco más fondo, entre comillas, o para los estándares del Barça, claro que es fondo, y ha repuntado el Atlético de Madrid, pues ahí ha fluctuado más bien en la parte alta de la tabla y ahora se enfrentan después de una fecha FIFA, que no es cualquier fecha FIFA, sino es después del cierre de la ventana de canjes de invierno. Y da la impresión, por lo que se lee en redes sociales, Paco, que el Barça llega fortalecido, porque si tú ves por nombres, a dama, más Ferran que ya se vea presentando, pero ahora ya con más tiempo, Pierre-Emerick Aubameyang, más todo lo que ya tenía, es como para que la gente del Barça se empiece a ilusionar de nuevo o no tanto por el momento en que llegan estos jugadores. Ya se ha ilusionado, desilusionado, ilusionado, desilusionado, mucho en los últimos, en los últimos semanas. Así es la vida y el fútbol. Así es la vida y el fútbol. Me encantó. De este pedazo de declaraciones de Simeone y de Xavi, podríamos hablar el resto de la tarde y mucho más. La diferencia entre uno y otro, lo que decías en el medio campo, como futbolistas maravillosos, yo creo que ya Simeone como técnico se superó a sí mismo como futbolista. Xavi nunca va a superar como técnico. Dificilísimo, tiene que ganar todo diez veces. Te lo digo que no. Yo estoy de acuerdo con ti. Ya no va a pasar. Pero puede ser un gran técnico, puede aportar grandes cosas al Barcelona. Lo que dice Simeone, maravilloso, ¿no? Porque sí, debes de ser, todos somos esclavos de nuestras palabras. Y Xavi lo habrá dicho. Y yo en su momento lo he dicho. Bueno, el Atlético no termina por ser un equipo que muestre grandeza en sus planteamientos y demás. Claro, respetando su estilo, ha llegado muy lejos. Ha sido campeón de liga, ha estado en finales de Champions, pero no es el estilo que más convence a todos, ¿no? Pero eso está claro. Ahora, ya ahora se le tira la pelotita a Xavi, ahora demuéstreme tú qué tan bueno eres. Como entrenador. Como entrenador, con un plantel que honestamente vista mucho de ser el plantel que tenía Xavi cuando dijo estas palabras. Sí, a ver, está interesante esa situación. Le tira de manera muy elegante la pelotita, Alex, a Xavi Hernández, porque sabe de la categoría de Xavi, tampoco va a ser tan burdo Simeone, además es el campeón vigente de la liga. Después de esta ventana, o sea, dos cosas, Alex. Lo que dijo Simeone sobre Xavi, ¿qué te parece? Y si crees que el aficionado común del Barça puede ilusionarse con la gente que llegó. Es que yo creo que los dos tienen razón. O sea, Xavi en el 2016 tenía razón cuando decía que si un entrenador, aunque no fuera Simeone, pero cualquier entrenador, con esa propuesta futbolística duraba dos días en el Camp Nou. Eso es totalmente cierto. Yo lo conozco muy bien. Y la filosofía del Barça no puede ser salir a defender y buscar el contragolpe. Pero, a la vez, el Cholo Simeone tiene toda la razón del mundo en decir que cualquier estilo es válido para ganar y cualquier idea de juego es válida si es realmente tu plan de juego. Jugar bien significa ejecutar bien tu plan de juego. El plan de juego puede ser ir a ganar con un 4-3-3 súper alegre o ir a defender y jugar al contragolpe. Dicho eso también, Simeone es muy zorro porque le pone presión ya a Xavi para decir, venga, demuéstrame, ¿no? Y es un puntito más de presión. En el tema de la ilusión, yo creo que el barcelonismo yo está harto de pensar siempre en el mañana, ¿no? Ha tenido una mitad de temporada ya como para hacerse la idea de que Leo Messi ya no está pero está harto de perseguir zanahorias, ¿no? Es como el burrito ese que le dan el palo y la zanahoria. Lo que necesita el Barça ya es realidades y nada mejor que un escenario como el de mañana ante un rival que te va a poner las cosas muy difíciles y sobre todo, después, que eso es inédito prácticamente en el Barcelona después de 10 días limpios para trabajar prácticamente con toda la plantilla se tiene que notar, se tiene que notar a nivel de funcionamiento colectivo porque esto de, no, de aquí un tiempo, no, cuando tal, no. Está muy bien tener paciencia y es entendible viendo la situación que tiene el Barça pero después de los refuerzos y después de tanto tiempo para trabajar juntos el Barça mañana tiene que demostrar que está progresando. Sí, por más de que margen de maniobra, el nuevo técnico, los refuerzos, etcétera sí, al Barça le urge resultados. Detenerme en Obameyang particularmente, Paco, en tu carrera como futbolista y como directivo viste a tantos jugadores diferentes, los desequilibrantes y que, no, este técnico, ese versito un poco este técnico lo puede convencer Obameyang viene de una estadía final en Arsenal muy caótica, marginado a pesar de toda su calidad ¿Chavi puede convencer a un jugador así que está pues en una edad todavía de plenitud? Sí, a Arteta le quitó el gafete lo terminó por hartar a Obameyang lo veo muy contento yo creo que nadie puede convencer a nadie los entrenadores, me tocó ver a muchos que en un plan soberbio decían déjamelo a mí, yo me encargo de... no, no, si él no quiere, no hay manera de convencerlo a un futbolista consumado, a un joven, no hay manera yo creo que pueden aportar tanto Adama como Obameyang el propio Torres van a aportar dentro de su trinchera pero no creo que sea la solución para el Barcelona no creo, para mí el problema del Barcelona está atrás está más atrás en el medio campo en las líneas bueno, y de atrás también viene de atrás el problema ya desde atrás y las líneas, sí es un equipo que defiende mal es un equipo endeble en defensa ¿cuántos goles te pueden aportar Adama, Obameyang en su mejor momento? inclusive regresando a Dembélé ¿cuántos goles te pueden aportar? ¿vas a jugar a hacerle más goles de los que te haga el rival? no, el Barcelona no está para eso Adama, Alex es un jugador que apantalla apantalla por el físico apantalla porque tuvo un muy buen momento con el Wolverhampton en sociedad, por cierto, varias veces con Raúl Alonso Jiménez pero tampoco llega tal vez en su mejor momento ¿qué impresión te da de lo que puede darle Adama Traoré a este equipo del FC Barcelona? pues mira, cuando Adama Traoré, ya lo diré bien, jugaba en el Barcelona B yo comentaba los partidos en segunda división para TV3 lo conozco perfectamente y es un jugador que ha evolucionado físicamente, obviamente que tiene un cambio de ritmo brutal es rapidísimo sobre todo una de las cosas que tiene también muy buenas es que no solamente acelera sino que sabe frenarse en seco y eso para un jugador que alcanza una velocidad punta es brutal porque se pisa la pelota y el defensor pasa de largo pero me despierta dudas porque, y tú mismo lo decías en esa sociedad con Raúl Jiménez en el Wolverhampton no jugaba de extremo él jugaba de segundo punta y además jugaba en un equipo bastante ratonero bastante conservador como era el Wolverhampton de en uno con cinco defensas y que lo dejaba que defendía muy atrás en un bloque muy bajo y que dejaba a Raúl Jiménez y a Adama listos para salir a galopar a pradera abierta así le hicieron el roto que le hicieron al Manchester City si te acuerdas con aquel partidazo de Raúl Jiménez y doblete de Adama Traoré pero vamos a ver cómo se adapta a esa posición de extremo y sobre todo cómo se adapta a no tener espacios porque en el Wolverhampton tenía muchos y aquí iba a estar arrinconado en una banda y seguramente con muy poco espacio porque los rivales empezando por mañana al Atlético de Madrid le van a esperar muy atrás Sí, de acuerdo, hablando del Atlético de Madrid Paco, varios clipsitos en redes sociales se han escapado porque se ha hecho por ahí un documental sobre el Cholo Simeone que empata muy bien con esa remontada antes de la fecha FIFA contra el Valencia ese regreso en el Estadio Metropolitano ¿Crees que este sea el punto de partida para que Simeone y sus muchachos regresen en la temporada? Y no digo tal vez arrebatarle el título al Madrid o al Sevilla que son los que están más arriba, pero como para limpiar la imagen en esta parte de la campaña que viene Pues ahora o nunca es el momento vienen frescos de ideas te puedes replantear muchas cosas tanto el técnico como los jugadores puede ser el momento pero también el Barcelona también el Barcelona tuvo esa posibilidad de cargarte de energía de replantear metas, objetivos lo vamos a ver ese es el momento para los dos no hay otro momento para alcanzar al Real Madrid prácticamente imposible muy difícil en ambos casos para seguir siendo protagonistas pues en dónde en el caso del Barcelona en la Europa League pues tampoco creo que le apetezca tanto ya no está en la Copa del Rey es increíble lo difícil que tiene Xavi el agarrarse de algo para seguir animándose porque bueno lo puedes dejar ya para la próxima temporada y mientras que haces yo te diría con el público con su gente ganarle al campeón de liga creo que puede ser un buen bálsamo para todo lo que venga ¡Gracias!